5.000. Hoy quisiera celebrar con ustedes que en nuestro canal de YouTube hayamos llegado a la cifra de 5.000 seguidoras y seguidores. No sería. 5.000 para nosotros es mucho. Obviamente también me gustaría que sean 5.000. Pero realmente estoy muy contento con los 5.000. Contento y muy agradecido. Pues agradezco a las amigas y los amigos de Herder, de nuestros autores y nuestras autoras, de nuestros libros, de nuestras colecciones, el gran apoyo que les están mostrando. Como editorial nosotros trabajamos por un lado para nuestras autoras y nuestros autores y por otro lado trabajamos para nuestro público. A través de estos pequeños vídeos nos podemos poner en contacto directo con nuestro público. Esto es muy importante para dar a conocer nuestros libros, para comunicar que estamos publicando, para hablar de nuestro trabajo. Pero también es muy bonito. Me hace mucha ilusión pensar que nos están siguiendo, nos están viendo personas no sólo de aquí, de Barcelona, de España, donde tenemos nuestra sede, sino también de toda América Latina, de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, de Perú, Ecuador, Puerto Rico, de Estados Unidos incluso y de muchos otros países y no puedo nombrar todos. Muchísimas gracias de nuevo con su apoyo y si nos recomiendan, espero que lo hagan. A ver, quizá en breve lleguemos a los 10.000. Pues hasta entonces.